Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Alcobre, kilómetro cero. El Príncipe de la Luz Por entre las almas ansiosas de arte, un fogonazo de luz y los labios se entreabren. Por entre los salones atiborrados de soledades, un fogonazo de luz y los ojos se iluminan. Un nuevo haz de luz y los cuerpos firmes se entrelazan. Otro haz de luz y las miradas nos delatan y las sonrisas nos derrotan. ¿Quién es ese Príncipe de la Luz que recorre silencioso este mar inmenso de banales oscuridades? Juan Moya se llama. Su bigote es su mascota. Su amplia sonrisa, su estandarte. Su generosidad, su tarjeta de visita. Prométeme, Príncipe de la Luz, que no desaparecerás entre las sombras abandonando el redil con tu cámara al hombro. Porque nadie como tú puede reflejar con el objetivo la íntima esencia de una realidad que los mortales jamás conoceremos. Solo tú, Príncipe de la Luz, tienes ese don. Para ti, Juan Moya. Juan Moya, como he dicho en la presentación, es la memoria fotográfica de la ciudad, la fototeca de Ageciras. Él tiene su vida ahora mismo en la red, en Facebook en concreto, más de 100.000 fotografías de Ageciras. Se ha dedicado durante toda su vida a recoger documentación. Y bueno, él lo ha intentado recoger eso en un libro. Personajes de Ageciras, algecileños distinguidos. Y bueno, ese libro que se ha presentado lleva una joya increíble. Porque era un libro previsto para 2006. Y por circunstancias que sí vienen al caso. Porque, como digo, es un hombre que ha ayudado a mucha gente. Y que ha hecho muchas cosas por todo el mundo. Y que asiste a todos. Cuando él pidió ayuda, pues no la tuvo. Pero eso sirvió también para que el prólogo del libro, que lo hizo don Cristóbal Delgado en vida. Bueno, para que haya estado ahí, guardado, 7 años, desde el 2006. Y se haya podido presentar el libro de forma manuscrita, con sus tachones. Y tal y como se lo dio don Cristóbal. Eso ya de por sí es una joya literaria. Y es una joya sentimental también para los ajecireños. Y luego el libro en general. Porque es un montón de personajes de Ageciras. Con mucha documentación. Con una cierta manía de Juan de los certificados de nacimiento y de defunción. Pero bueno, que ahí está. Es un trabajo de mucho tiempo. De una persona además que se ofrece para todo. Y que bueno, que había que estar con él. Y hoy además lo ha demostrado con un llenazo hasta la bandera. Mira, este libro va de pequeñas biografías de personajes históricos, ilustres, de Ageciras. O afincados en ellas. El libro consta de unos 35 personajes. Esto nace a raíz de unos 15 años. En mi pequeña biografía que yo tengo del libro de Ageciras. Y me puse a buscar, a leerlo y a buscar. Esto sería bonito que no hay nada referente a un libro dedicado a pequeñas biografías de Agecireños. Y entonces me puse a buscar. Entonces entre uno y otro cogía, te voy a poner el ejemplo de Martín Bueno. Lo nombro siempre porque ha sido una gran persona para mí. Y el padre Martín Bueno. Bueno, entonces la fesa, cogí una fesa y esa fesa tenía en 1918. Y otra fesa tenía en 1920. Bueno, ¿a qué libro le puedo hacer tu caso de que esa persona ha nacido o ha fallecido en la fesa? No puedo hacer ningún libro de eso. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tirarme a la abertura de buscar partidas de nacimiento y de función. ¡Gracias por ver el video!